Bienvenidos a Watchin' Art Watchin' Art Ojalá y pudiera ahogarte en un charco lleno de rosas y amor Ojalá y se me olvidara hasta tu nombre ahogarlo dentro del mar Ojalá y que tu sonrisa de verano se pudiera ya borrar Vuelve corazón Vuelve a mi lado Vuelve corazón No vuelve, no vuelve, no vuelve Ojalá y te me borraras para siempre de mi vida para no volverte a ver Y ojalá y te me borraras por las noches en el día para no volverte a ver Y ojalá y te me esfumaras de mis sueños Vida mía para no volverte a ver No, ni en sueños Música ¿Cómo puedo yo borrar tus besos? Vida Están tatuados en mi piel Quiero de una vez por todas Y ahorrarte de mi ser Ojalá y la lluvia me ahogue entre sus brazos Para no pensar en ti O que pase un milagro, pase algo Que me lleve hasta ti Vuelve corazón Vuelve corazón Vuelve a mi lado Pero no, 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 no vuelve corazón No vuelve, no vuelve, no vuelve Ojalá y la lluvia me ahogue entre sus brazos Ojalá y te me borraras para siempre de mi vida Para no volverte a ver Y ojalá y te me borraras por las noches en el día Para no volverte a ver Y ojalá y te me borraras por las noches en el día Y ojalá y te me esfumaras de mis sueños Vida mía y que no me lluevas más Y ojalá y que la lluvia me ahogue entre sus brazos Para no volverte a ver Y en mis sueños Pa' que pares de llover Sueños Sueños Sueños